Por ganas, quizá, por esquema, probablemente por demostrarnos que puede, también, México tuvo muchas razones para vencer a Alemania y hacer historia con este triunfo. Aquí te decimos cuáles son esas razones por las que la selección mexicana derrotó a su similar teutona. Todos corrieron a festejar con Irvin Lozano su gol ante Alemania, foto, twitter arroba rayados, 1. Por Memo Ochoa el arquero mexicano quiso emular lo que hizo en el Mundial de Brasil, en el 2014. En esa Copa del Mundo, Guillermo Ochoa realizó 6 paradas de 6 contra la selección anfitriona en esa competencia, hoy, ante Alemania, Memo realizó 9 paradas de 9. ¿Saben qué significa eso? Que el de México es el segundo portero en toda la historia de la Copa del Mundo que mantiene su portería a cero contra Brasil y también contra Alemania. El primer portero en hacerlo fue el polaco Jan Tomaszewski, de acuerdo al estadista Mr. Chip, 2 por la ofensiva sobre todo por Irvin Lozano. El mexicano era el más peligroso de la ofensiva mexicana. Los alemanes lo sabían, Joachim Lowe, director técnico de Alemania, lo dijo en conferencia de prensa, espero que no le pueda aportar mucho al equipo mexicano. Lozano y los otros delanteros son muy buenos, espero los podamos controlar bien. Y justo fue del Chucky el gol con el que México los venció en su debut en Rusia. México logró lo impensable y venció a Alemania un gol a cero. Foto, Twitter, arroba EdsonAlvarez193, por Rafael Márquez, creemos que Rafa Márquez no debió ir al Mundial, al menos no como jugador. Decían muchos que su lugar debió haber sido ocupado por otro mexicano y que si se le quería llevar como motivador, entonces lo hicieran parte del cuerpo técnico. El eterno capitán de México entró a la cancha y recibió una sonora bienvenida, demostrando que sigue siendo capaz de motivar no solo a los jugadores en la cancha, sino también a los aficionados en la tribuna. Rafael Márquez hizo historia al jugar su quinta Copa del Mundo, foto, Twitter, arroba Mundialistas4, por el esquema de Osorio pensábamos que no sabía a qué jugaba, mentira, dirá él. El esquema del técnico Juan Carlos Osorio fue perfecto, 4-2-4. Con Ochoa en la portería, Osorio salió con cuatro defensas, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Hugo Ayala y Carlos Alcedo. En la media salió con Andrés Guardado, Miguel Ángel Layún y Héctor Herrera más tirado al ataque. En la delantera ocupó a Irvin Lozano, Carlos Vela y Javier Chicharito, Hernández en punta. Juan Carlos Osorio debutó con un triunfo ante Alemania haciendo historia en el fútbol de nuestro país. Foto, Twitter, arroba Mundialistas, 5. Por el amor a ganar y no por el temor a perder en conferencia de prensa, Juan Carlos Osorio, el técnico tricolor, indicó que el triunfo se basó, en el amor a ganar y no en el temor a perder. Afirmó, además, que, hoy tuvimos el coraje de jugar cuando se pudo y cuando tocó sufrir defendimos con la vida, sobre su esquema de juego, indicó que, nos decidimos por Irvin Lozano, el más rápido que tenemos, y por un llegador como Miguel Layún, a los que siempre han apoyado trataremos de darles. Más alegrías, dedicó Osorio y agregó, a los que no, trataremos de convencerlos de que se pueden lograr resultados y triunfos como los de hoy, podría interesarte, México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, México vence a Alemania y sorprendiendo a media Rusia a la Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias! ¡Gracias!